Te voy a mostrar el interior del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Bellas Artes es uno de los sitios más icónicos en la Ciudad de México. Tardó 30 años en estar listo. Tiene escenarios y espacios artísticos, además de ser teatro y ópera. En su interior tiene 4 pisos y mide 53 metros de alto. Debido al suelo sobre el que se construyó, registra un hundimiento gradual. Sus muros exhiben obras de grandes pintores mexicanos como Diego Rivera, entre otros. La Unesco declara el edificio como monumento artístico en 1987. Sin duda un lugar para pasar un largo rato admirando grandes obras de arte. Se encuentra a un costado de la Alameda Central en la Ciudad de México. Ve a mi canal ahora y suscríbete, es completamente gratis.